Caray, ¿qué tendrán contra ellos como seres humanos o representantes de una religión? Porque resulta que hallaron sin vida a otro cura, pero en el sexenio 25 han sido asesinados o desaparecidos. ¿Qué será? Las autoridades deben investigar, pero generalmente actúan de manera muy discreta, muy sofocada su presencia y su vida ya en la parte civil. El sacerdote Miguel Genaro Flores Hernández fue encontrado sin vida. Una semana después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en Nueva Italia, un poblado en Michoacán que se llama así. Pero con la muerte de este presbítero, quien se desempeñaba como vicario en la parroquia de Santa Catarina, suman 25 asesinados en lo que va de este sexenio, así como dos desaparecidos, de acuerdo con el centro que los maneja. Este sacerdote fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en la comunidad de Uruapan, donde ofició una misa. ¿En qué consistirá? Se decía tradicionalmente que el maestro y él eran los más respetados en cualquier comunidad, y los más autorizados para salir de cualquier atolladero. Incluso las películas lo muestran como el más respetado, el más importante dentro de comunidades pequeñas en donde muchas veces la autoridad no ejerce su función, pero tendrán causas privadas, íntimas de su comportamiento como hombres, o será que ya de plano en este país no se respeta nada. Pues a lo mejor también eso, que dice que no se respeta nada, pero es que ellos no tienen mucha información de la gente, ¿no? Que pues algunos se van a pasar de cosas que hicieron por ahí, y a lo mejor algún secretito que no les convenía también puede ser, ¿no? Puede ser esto que señala el Tamagotchi es muy interesante, porque efectivamente se enteran del comportamiento irregular de toda la comunidad, y saben porque una vez que confiesan sus pecados, reciben la absolución mediante, claro, el trámite obligado, ¿no? Pero saben quién es un maldad malvado, quién es un criminal, quién ha estado abusando de cierta manera criminalmente. Oye, pero son muchos los que han muerto, y yo no creo que, bueno, a lo mejor, no creo que se hayan confesado o les hayan contado a todos lo mismo, pero yo creo que pudiera ser también un asesino serial que tenga odio hacia los padres, ¿no? No. ¿No? No. No, no existe. Por lo menos hasta el momento, en todas las investigaciones que se han desarrollado al respecto, un matacuras, no. No, no parece encajar, porque son de muy diferentes lugares, comunidades alejadísimas una de la otra. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pudiera ser analizada? Está muy... Es que actúan de manera tan secreta, tan privada, tan íntima, que no, que no podemos escarbar, porque cuando viene la confesión en lo espiritual, pues ya saben, porque existe ese precepto en la religión, que una vez que confiesas tu pecado y pagas aquel modo de que hagas un bien en el sentido contrario, ya quedas con la conciencia tranquila otra vez. Por ejemplo, un cura y un músico, cantante, tienen que dar de servicio, por ejemplo, a esa gente, ¿no?, que tienen mucho dinero, y ellos mismos tienen, hacen sus propias iglesias en sus ranchos, ¿no?, y me imagino que hay curas que se niegan a ir, ¿no?, me imagino, ¿no? ¿Que se niegan a qué? A ir, a darle servicio. Ah, no, 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 acuérdense que aquí el Señor de los Cielos estaba recibiendo una ceremonia religiosa, cuando iba a ser sepultado, y la autoridad fue y se llevó el cadáver. Y no, porque ellos son los que atienden el alma, no el comportamiento de una mujer o de un hombre, sino la conciencia y su fe y su apego a la religión. Por otro lado, también dentro de lo mismo, el Papa, que se va encontrando una situación de veras desgarradora, me imagino para él, el Papa Francisco, reconoció ayer su vergüenza, sufrimiento, ante el fracaso de la Iglesia, por no haber afrontado de forma adecuada los crímenes innobles del clero en Irlanda, durante su discurso ante autoridades políticas y civiles de Dublín, ahí es a donde llegó de visita en Irlanda, el fracaso de las autoridades eclesiásticas, obispos superiores religiosos, sacerdotes y otros, al afrontar adecuadamente este crimen repugnante, ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Yo mismo, dijo, comparto estos sentimientos. Fue la declaración del Papa en una intervención muy esperada sobre esta cuestión, el ataque de algunos curas a la inocencia de niñas y niños, a los que ensuciaron un almita ya para toda la vida, tal vez provocando traumas o cambios de comportamiento. El caso es que, qué curioso que, al mismo tiempo, progresivamente, hayamos visto cómo va aumentando ese comportamiento criminal, donde precisamente lo decíamos hace un momento, cuando se nos recomienda en la niñez no ocultar nada. Y cuando aparecen algunos pecadillos sexuales, de ahí se aprovecha el confesor. Como ya tiene en sus manos a un pecador en ese sentido, pues actúa dando rienda suelta a sus instintos. Y todos los que han analizado esta cuestión, en su mayoría coinciden en que el celibato debe abatirse. Porque eso es lo que provoca estas inquietudes sexuales en hombres que hacen la promesa de permanecer sin pecar en cuanto a la carne se refiere. De manera que la mayor parte señala, pero entonces habría que cambiar totalmente los elementos que disponen esa cuestión que permanezcan en pureza absoluta, total. Pero es una fuerza tan poderosa el sexo que tal vez aparezca como chipotes, ¿no?, en los sentimientos y entonces provocan una desviación en el comportamiento. Yo creo que ya empezaron a cambiar algunas cosas en la iglesia, ¿no?, porque también escuché que ya no van a permanecer durante su preparación todo el tiempo internados. O sea, van a estar parte de su preparación fuera y parte dentro, ¿no?, que también lo mencionaste, que ya va a ser un cambio. Ya no van a estar todo el tiempo en un solo círculo. Otros cambios es que van alejándose los intentos de los jóvenes de seguir en esa actividad el resto de su vida con todos los compromisos que se contraen. Ya no hay aquel sueño en la infancia o tal vez en la familia porque en México existía esa consigna. La familia que tenía un maestro, un médico o un sacerdote en este país se consideraba bendecida de Dios. No había mayor orgullo para una familia sobre todo de onda, raigambre religiosa. Sí, inclusive tú vas así, por ejemplo, a algunos poblados y, por ejemplo, cuando es el cumpleaños o llega de visita el que es padre de la familia, es fiesta grande, ¿no? No es nada más de que ya vino de visita, sino lo recibe toda la comunidad completa. Así es de importante para ellos, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ellos están faltando a esa confianza que tiene puesta la gente, ¿no? Porque es un compromiso muy fuerte, porque es un ejemplo para todo el poblado, para toda la comunidad y que hagan ese tipo de cosas, pues, los quita del pedestal donde pueden estar ellos, ¿no? Pues esas dos cosas son importantísimas en la información de hoy. No porque necesariamente tengan que ver una con la otra. No tienen nada que ver para ser mezcladas esas cuestiones. El asesinato de un número tan elevado durante el sexenio de criminalidad ejercida contra ellos. Y por otro lado, el escándalo internacional que en México también tiene ciertos detalles al respecto. Pero acaban de enviar un grupo muy numeroso a Roma de aquellos que son egresados de los colegios en donde se preparan para el sacerdocio. Vamos a ver qué cambios también reciben ellos en cuanto a las enseñanzas al máximo tratando de cuidar y proteger que es su primordial importancia y deber la pureza de los niños y las niñas en cuanto a la religión. ¿Quién va a cantar? Dígame usted, ya que no me deja hablar. Va a cantar Ramiro Guzmán. Le dicen el Uriangato. ¿Y quién es ese? Soy yo. Más datos. Más datos. Más datos. Voy a cantar mi Lupita. Tengo a mi Lupe con su boquita resueña Me dio un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no he de amar a otra patrilleño porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí mi Lupita vine a verte por mí pues ahora sí pues ahora sí ya no pasarás trabajo Ahora vas a dar gasto por fin Yo lo que quiero que me estreches en tus brazos porque no quiero que otra sufra más por mí Vengo a mi Lupe con su boquita barrio sueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella Y en este mundo no he de amar a otra patrilleña Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Ahora sí Mi Lupita me despido Pues ahora sí Mi Lupita me separó Pues tú bien sabes que el cariño pues está caro Porque me encuentro apasionado de tu amor Ramiro Guzmán El Uriangato con mi Lupita Ramiro Sí Este ¿Alguna vez tuviste una novia llamada Lupita? No No tuve ese gusto de conocer a ninguna Lupita Pues Se llamaban Horas María Elena ¿Y quién más? Ah Roberto y Arturo Leticia Guadarrama Solís de 70 años en el Centro Histórico Héctor está juzgando a los sacerdotes No sabe ni por qué los han matado pero asume que es porque le saben mucho a la gente y eso es juzgar Primero yo no lo dije sino alguien de mis compañeros Sí, sí Comentamos No se firmó eso sino simplemente se comentó que puede ser una causa de ese de esa cuestión pero es que son muchas cosas que indagamos pensamos y opinamos ¿No? Y que entran en juego de lo que se está tratando Sí Pero nadie está juzgando aquí a nadie ¿No? Aparece en una película que fue llevada a la cinta de plata de una obra de teatro que se llama Debiera haber obispas en donde ese tema precisamente de la transmisión del secreto confesional es explotado por una mujer que después se vuelve la que sí juzga y amenaza de aquellos secretos que han llegado hasta sus oídos En Cuautitlán Alejandro Flores Hernández 64 años Seguro hasta los sacerdotes se les cobra el derecho de piso y como se niegan a pagar los matan pudiera haber un caso así pero hay otra situación que estamos en este país viviendo en donde algunas elevadas autoridades eclesiásticas han intentado dialogar con el crimen organizado sobre todo en Guerrero y parece que la cosa ha logrado atenuar un poco la agresión contra el pueblo con esa confianza y ese ir a llevar la comunión a pueblos muy aislados en donde existen personajes de actividad en el crimen organizado De internet es grave la pederastia pero es más grave la omisión y termicidad de las autoridades eclesiásticas y civiles Yo todavía recuerdo cuando Juan Pablo II recibió a Maciel el demonio más grande de la historia ¡Gracias!